Siguiendo con la saga, no, no es una saga, sino que mostramos bifes de tapa de asado, bifes de tortuguita y ahora de la famosa palomita, que como digo yo, me gusta más como dicen los españoles, pececitos, parece mucho más un pececito que palomita no le veo ni forma. Pero bueno, la cuestión es esta, estamos cortando bifes económicos, pero por favor piensen ustedes que no estamos metiendo el perro, no somos unos carniceros truchos, bueno por ahí somos unos carniceros truchos porque recién estamos aprendiendo, yo recién hace como 40 años que estoy aprendiendo, entonces por ahí somos unos carniceros truchos, pero lo que le quiero decir es que si usted agarra este corte, una tapa de asado, una palomita, una tortuguita o una paleta, la desgrasa por completo, no le deja nervios, no le deja piel y lo corta en bifes, no está metiendo el perro, no está metiendo el perro a nadie, sino que le está vendiendo a la gente una opción diferente, un poco más económica que las demás, entonces los invito a que vean también como cortó la palomita luego de sacarle los nervios, también en bifes, para vender, como dicen los porteños, los de Gran Buenos Aires, tenés estas vilanecitas cortadas también, si querés son un poquito más económicas y te salen de 10, bien vamos a por ellos, bien, acá tenemos una palomita, palomita de la paleta, si, como dicen en España, pececillo, la verdad que de palomita no tiene nino, ¿cierto? bien, para cortarla en bifes nosotros deberíamos sacarle esto, la pielcita, así, porque esta parte es la que nosotros despegamos de la paleta, del hueso de la paleta, cuando nosotros lo cortamos en bifes se arruga, entonces vamos a tratar de sacarle la pielcita de ambos lados, y luego veremos cómo queda la parte de abajo, ven que es la pielcita, ¿sí? y podemos sacarle un poquito más de abajo, entonces, ¿qué dejamos? dejamos, como dicen en Buenos Aires, jamón del medio, jamón del medio, esto no es jamón, no es cerdo, lo que quiero decir que esto, esto está re bueno, está re, re bueno, re bueno está, mírenlo, por favor, a veces, yo ya veo la cara que ponen algunos, y me hacen sentir un poquito de cargo y conciencia, no, porque eso está totalmente desgrasado, totalmente limpio, ¿cuánto vale la carne roja? muchísimo más cara que lo demás, esto es carne roja, entonces usted aprovecha casi todo lo largo del bife, y lo corta así, este es el primero, es chiquito, es pequeño, pero si usted lo inclina bien, no lo corta de acá, ni de acá, ni de acá, sino prácticamente todo lo largo, salen unos bifes muy copaditos, lo único que tiene es un leve nerviosito en el medio, pero los que conocen la palomita, saben de que está, que es una carne muy linda, no tiene los nervios de los costados, está toda limpia, la piel la hemos sacado toda, entonces, estamos cortando algo feo, le estamos vendiendo algo a la gente que no es, no, porque le estamos diciendo, que estos bifes más económicos, no son ni de bola de lomo, ni de peseto, sino que son de bifes más económicos realmente, ¿para qué le sirven? bueno, le sirven para bife a la criolla, para bife a la plancha, le sirven para milanesas, y esto, vuelvo a repetir, porque hay algunos que no habrán visto el video, anterior, estos bifecitos, si usted lo pasa por esa tiernizadora, que tiene dos rodillos, no me pagan por hacerle la propaganda, pero en cualquier momento, empiezo a vender yo de eso, la maquinita esa, la tiernizadora que tiene los dos rodillos, le sale espectacular, si, acá le podemos hacer, como tiene más pronunciado la parte del nerviosito, se la sacamos directamente, se la sacamos, porque esta es la parte que más se acerca al tendón, pero, yo quiero mostrarle estos bifes, y tomarme el tiempo para mostrarles, para que ustedes sepan, que tienen en la carnicería, un montón de cortes, que le pueden dar un valor agregado, limpiándolos, y que, este me salió un poquito grueso, acá en la punta, muy bien, que utilidad le damos nosotros, a la palomita, a la tortuguita, a la paleta, casi todo de la misma utilidad, casi todo para guiso, para estofado, pero sin embargo, pueden tener otra utilidad, podemos hacer, unas milanesas de estos cortes, y yo le puedo garantizar a usted, a quien sea, que le van a salir un lujo las milanesas, que le van a salir espectaculares, simplemente que le tenemos que ir agarrando la mano, para cortarlo parejo, para cortarlo lindo, mire, mire, por favor, y acá lo podemos aprovechar, prácticamente hasta el final, porque vamos acostando la cuchilla, de tal forma, uy, estoy tapando acá con esta otra, estamos, vamos acostando la cuchilla, de tal forma, que se aprovecha prácticamente todo, bien, acá tiene un nerviosito, pero si usted vende, milanesa de bola de lomo, o bife de bola de lomo, tenga la seguridad, que tiene más nervios que esto, ¿sí? nada más que tenemos que hacernos amigos, de la chaira, de la piedra de afilar, y que los cuchillos, los corten bien, ¿sí? si usted tiene una, tiernizadora de presión, ve que te le quedó gruesito, ahora voy a ir, y lo voy a pasar, por la tiernizadora de presión, no la de rollitos, este es el mismo bife, este es el mismo bife, que le mostré hace un ratito, nada más que lo aplasté con esas, maquinitas que hacen los lomos, con esa tiernizadora, y miren los demás como salen, miren los demás como salen, miren el tamaño de esos bifes, miren la pinta que tienen, ahora bien, si le queda un poquito grueso, aplástelos, tiernicelos, vuelva a repasarlos, no se quede con que le salen feos, no se quede con eso, si otros pueden sacarlo, y lo sacan lindo, usted también puede, y mejor puede, ve, miren, ahí voy a pisar este, que me salió un poquito grueso, ve, miren como quedó, este estaba medio gruesito, miren, un lujo está, bien, ¿por qué le muestro estas cosas? ¿por qué? porque son, son cosas útiles, en nuestra carnicería, porque si nosotros hacemos milanesa, y las milanesas no tienen nervio, las milanesas no tienen, no tienen grasa, las milanesas están finas, las milanesas son tiernas, entonces tenemos, un arma de batalla muy importante, porque la gente, le gusta, a los argentinos nos gusta comer milanesas, pero tienen que ser ricas, si usted empieza la cuadrada, la puntita fina, lo empieza por el lado fino, a la cuadrada, tiene que arreglar esas primeras milanesas, porque no son tan tiernas como estas, que son de palomita, estas son de palomita, pero estas le salen mejor que las otras, ni hablar de cuando sacamos la paleta bien sacada, la paleta bien sacada, es mejor que cualquier cuadrada, es mejor que la mayoría de las partes de la bola de lomo, la milanesa de cuadrada, bien sacada, es comparable únicamente a la nalga, o al peseto, porque, si usted hace bife fino de cuadril, para milanesa no le van a salir tan lindo como la cuadrada, y estamos hablando de cuadril, uno de los cortes premium, pum para arriba, entonces prestemos atención, porque hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer, para que nuestra carnicería vaya mejor, nos falta milanesa, busque, tiene palomita, tiene tortuguita, tiene tapa de asado, tiene paleta, no le pueden faltar milanesa, no le deben faltar milanesa, un abrazo grande para todos, le agradezco muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, los mensajes, las cosas que me cuentan, y me doy cuenta que hay una necesidad imperiosa, de aprender, de sacar las cosas adelante, yo quiero decirle esto, y no lo digo por falsa modestia, porque no soy muy modesto, pero ayer había una conversación en el grupo nuestro, decía, ¿quién es más rápido de postando? y había algunos, como mi amigo querido del alma, Enrique Regueira López, que decía Mario, no, si yo no soy muy rápido de postando, soy guapito nomás, pero no soy rápido, tenemos Antonio, tenemos los Gonza, tenemos un montón de chicos, que están todo el día cortando, de postando, que tienen un ritmo y una prolijidad bárbara, esto, nosotros tenemos que fijarnos, que la despostada es una práctica, pero que es una de las partes de la carnecería, una, una, nosotros tenemos que ser buenos administradores, buenos despostadores, buenos en el mostrador, buenos haciendo, atando chorizo, buenos haciendo chorizo, buenos y prolijo, en el manejo de, de todo lo que es, la limpieza de los cortes, el desgrasado, el charqueado, que le dicen, nosotros tenemos que ser prolijo en la forma de armar nuestras heladeras, nuestras góndolas, nosotros tenemos que estar en todos, el carnicero tiene que jugar de arquero y de número 10, y de número 5, tiene que tener esa capacidad, y si no la tienen, no importa, la tenemos que ir aprendiendo, los invito a todos a que se unan al grupo de whatsapp, y también al grupo de carniceros latinos que está en facebook, que lo busquen, porque, ya está funcionando, todavía no le podemos mucho material, pero ya está funcionando, y ahí, se van a enterar de un montón de cosas, le mando un saludo grande, al Chori Lertora, que hoy estuve pensando en él, y se me, y se me borraron los contactos, no lo pude encontrar, un abrazo grande a Emiliano Lafalla, a mi negro de allá, a mi argentino panameño, que buena que estaba la foto ese, con mano de piedra Durán, un beso a los críos, Dios los bendiga a todos, un abrazo grande, y también Juancho, que anda dando vuelta para acá, sacate el barbijo, sos feo, pero ya está acostumbrada la gente, hola, me toma de cerca, bueno, saludos para todos, cuídense, y bueno, carne argentina full, Dios los bendiga, un abrazo grande chicos,